Huevos cetogénicos con salsa holandesa. Para la salsa vamos a necesitar estos ingredientes. Luego usaremos el pan y la tocineta. Empezamos batiendo muy bien las yemas de huevo con zumo de limón hasta crear una espuma. Mientras tanto derretimos la mantequilla. Vamos a llevar las yemas y el zumo de limón al fuego y vamos a agregar la mantequilla en hilito porque la idea es que las yemas absorban la mantequilla y nos creen una espuma deliciosa. Para eso necesitamos darle calor, pero nos puede calentar mucho porque terminamos con unos huevos revueltos. Simplemente tiene que estar tibio y mientras está tibio batimos y vamos agregando en hilito la mantequilla. No se asusten por favor, no es difícil. Simplemente es cuestión de práctica, pero en serio vale la pena. Estos huevos cetogénicos son deliciosos y pueden comer toda la salsa que ustedes quieran. Continuamos batiendo hasta que se va espesando y terminamos de agregar toda la mantequilla en hilito. Listo. Como pueden ver, ya está cogiendo textura, está espesando, entonces le voy a agregar un poquito de sal, un poquito de pimienta y quedó perfecto. Para verificar la textura, metemos una cuchara y pasamos el dedo. Como ven, quedó perfecta. Pero no es falta agregarle un poquitico de pimienta y de sal. Listo. La vamos a guardar y continuamos con nuestros huevos pochados. Pero antes les quiero recordar que abajo en la descripción están las cantidades. Y también está descrita la receta paso por paso. Necesitamos para pochar los huevos, huevos frescos, por favor. Que estén bien frescos. Vamos a colarlos para retirar el exceso de agua. Lo depositamos en un cucharón y lo llevamos al agua que esté en punto millonet. Eso quiere decir con burbujas muy pequeñas. Depositamos nuestros huevos y los dejamos a esa temperatura. Porque si usted le sube la temperatura y empieza a abrir esa agua, esas burbujas van a desbaratar nuestros huevos. Y vamos a tener unos huevos terribles. Entonces lo dejamos ahí quietico por 3 minutos. Suficiente tiempo para que la clara se coagule pero que la yema nos quede deliciosamente blandita. Y listo. Tenemos nuestros huevos pochados y vamos a emplatar. Mi parte favorita. Tenemos el pan de coco. Tranquilos que esa receta va a ser mi próxima receta. Un poquito o más bien bastante tocineta que esté previamente salteada. Nuestro huevo pochado. Y la salsa holandesa. Recuerden que en esta dieta podemos agregar la salsa cuanto queramos. Y terminamos con aceite verde que simplemente es cebollín, aceite de oliva y sal que le va a dar un toque delicioso. Y listo. Aquí están nuestros huevos cetogénicos pochados con salsa holandesa que lo pueden hacer en un cumpleaños. No sé. Desayuno romántico. ¡Ja, ja, ja!